Sí, Carmen, está bien, que pase. ¿Qué haces aquí, Milena? Te dije que nunca vinieras a mi trabajo. Me puedes meter en un problema. Mi amor, perdón, pero es que necesitaba verte después de lo que me dijiste anoche. Es la verdad, Milena. No, por favor, no me dejes. Yo te amo. ¡Te amo! Ya, ya, cállate, por favor, cállate. Entiéndeme, Milena, es lo mejor para todos. No, no, no. Esto es lo mejor para ti y no para mí. Yo no puedo vivir sin ti. Estás muy joven. Te aseguro que en un tiempo vas a entender que lo mejor es terminar con esto. Eres muy injusto. Es que no te das cuenta que con esto me estás rompiendo el corazón. No, no, no me digas eso. Pero a ti lo único que te importa es quedar bien con tu mujercita, ¿verdad? El día que te cases y formes una familia, me vas a entender. El día que me caso, nunca voy a entender cómo fui tan insignificante para ti. Esto jamás te lo voy a perdonar, ¿me oíste? Milena, Milena, por favor, ya. No me digas nada. A mí nadie me deja. ¿Me entiendes? Nadie. ¿Hola? Elena. Hola, ¿cómo estás, Isabel? Hola, muy bien, Isabel, gracias. Pues ya sabes, un poquito ocupada con eventos, en el trabajo y, bueno, pues con todas las actividades de los ninjos. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, igual, con muchas cosas, pero bien. Oye, te marco porque mañana es la fiesta de cumpleaños de Luis y obviamente quería invitar a tus chaparros porque ya sabes que bien se llevan con Luis. Sí, sí, ya sé, muchas gracias. Bueno, supongo que estás enterada de que Ricardo y yo nos separamos. Sí, 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 sí me enteré. Y no sabes cómo lo lamento, Elena, de verdad. Justamente por eso te llamé a ti. Ay, ay, mira, Isa, voy a ser muy sincera contigo. La última vez que vi a Ricardo, pues, tuvimos un problema muy fuerte, precisamente por los niños. Y, bueno, como supongo que va a estar mañana, no creo que sea un buen momento para verlo todavía. No, yo te entiendo, te entiendo perfectamente, pero sí creo que es importante que pienses en los niños. Digo, finalmente ellos no tienen la culpa y no tienen por qué sufrir las consecuencias de las decisiones de los padres. Ay, Isabel, ojalá que nunca te vas a hacer una situación como la mía porque la verdad es que no es tan fácil como parece. Perdón. Elena, discúlpame. Ma, no quise sonar insensible y grosera contigo. Imprudente, perdóname. Es que estaba pensando en los niños. No, no, no. Discúlpame a mí, tienes toda la razón. Déjame organizarme, ver cómo me coordino porque tengo un evento, pero bueno, si puedo, te lo prometo que con muchísimo gusto los llevo. Pues ser increíble, si pueden llegar, fantástico. Me daría mucho gusto recibirlos aquí en casa, como siempre. A nosotros también. Te mando un beso. Gracias, Conchita. Amor, qué bueno que ya estés llegando más temprano a la casa, eso me gusta. Te dije que era por un caso que afortunadamente ya terminé. Ah, qué bueno. ¿Me ayudas con el saco? Oye, hablé con Elena hoy. ¿Y qué te dijo? Pues estaba muy enojada con Ricardo, pero le dije que tenía que pensar en los niños en la salida de decirle. ¿Y cómo se portó contigo? No, bien. Ella es muy amable conmigo siempre. Qué bueno, porque lamento mucho lo que está pasando con Ricardo y Elena. No es justo que los niños sean los que estén sufriendo. Gustavo, ha de ser terrible tener que enfrentar a tus hijos a una separación. Bueno, a ver, espérame un segundo. Amor, ¿es Milena? La tomo en el salón. Un momentito. Ahorita le contesta. Ya contesté. Ah, te dejo. ¿Cómo se te ocurre llamarme aquí? Por favor, no me dejes. No me dejes. Estoy desesperada. Necesito verte. Ya te expliqué las cosas, por favor. Es que no es justo. Yo te amo. Milena. No voy a dejar que te olvides de mí así, tan fácilmente. Lo siento mucho, pero esto tiene que terminar ya. Te suplico que no vuelvas a llamar a Milena. Gustavo. Me voy a rendir. Por favor. Ya está la cena. Entonces, no se preocupe, señorita. Su caso está resuelto. Que descanse. Adiós. 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 Perdón, perdón. Es una clienta que se pone muy nerviosa. Ay, tan mal está pasando. Bueno, pero que no te busquen en la casa, te pasas todo el día en la oficina. No, no, no. Tienes razón. Vamos a cenar. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Qué dejaste de quererme? ¿Por qué? Eres hermosa, Milena. Si no puedo ser feliz contigo, no vas a ser feliz con nadie. Con nadie. Nunca me van a ir a pagar. Está increíble, mi amor. Te quedó todo perfecto. Mira el barco pirata. Está padrísimo. No, pero nos quedó. A los dos. No, no, no. Yo solo te ayudé un poco. ¡Ey! Está feliz. Corazón. No puede ser. Eres el marido perfecto. Te lo juro que sí. No, no digas eso. No. ¿Por qué no? Esa es la verdad y eso es lo que siento y te lo voy a decir. Disto mucho de ser perfecto. Tú sí. Pues para mí eres perfecto. Sí. No. Sí, 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 porque siempre te desvives por hacer feliz a Luis. Nunca me has fallado tampoco. Y eso para mí es la descripción de la perfección. Te amo. Te amo. Papá, soy el mejor pirata del mundo. Le encanta ese desplazgo de pirata. No, bueno, no se lo va a querer quitar ni para dormir. Vas a ver, lo conozco a ese chiquito. Ay, qué hermoso se te ve ese pantalón, mi amor. Gracias. ¿Dónde vas? A una fiesta infantil. A romper piñata. ¿De quién? Del hijo de uno de los abogados de la firma. Me da mucho gusto ver que te estás integrando tan rápido con tus compañeros. Sí, todos son muy accesibles. Bueno, casi todos. Sí, sobre todo Ricardo, ¿no? Ricardo es... Ricardo es inteligente, tierno, lindo, pero además divertido. ¿Eso quiere decir que anoche lo pasaste bien? Sí. Hacía tanta falta sentirme así, normal, como una mujer que sale y que platica gusto rico. Exacto. Me da gusto verte así. No merecías todo lo que estabas pasando. Cuidado, cuidado, cuidado. Luis, con cuidado. Guau. Hola. ¿Les quedó? Hola. Bien, ¿tú? Todo les quedó precioso, ¿eh? Todo el mérito es de mi mujer. No. Sí. Ay, qué bonito que se lleven tan bien y se quieran tanto. No, yo estoy muy agradecida con la vida por haberlo conocido y formar una familia con este guapo mío. El afortunado soy yo. Pues tienen mucha suerte porque la mayoría de los matrimonios fracasan. Pues yo creo que mientras hay amor, todo es posible. ¡Ey, chiquito, ven! Te sorprendería saber todo lo que vemos en el bufete diario. Mira, mira, Benjamín. ¡Ey, ey! Hola. ¿Qué gustó? Gustavo. ¿Cómo íbamos a faltar, eh? ¿Dónde está Luisito? Bienvenido. ¿Dónde está Luisito? Ya viste lo que te trajo. Ya viste lo que te trajo. Cuidado, cuidado. Ya, alabazo. Gracias por invitarnos. Gracias por venir. No, no, no. Es un placer. Karina, Karina, ven. ¿No vas a saludar a Olivia, a Gustavo? Me estaban diciendo que no los quiere saludar. Hola, hola. Bienvenida, por favor. Ven, mi amor. Oigan, ¿qué viene? ¿Verdad? Deberíamos tomarnos. Ay, ya está. Cervecita, cervecita. Está genial. Vida la mano de Luisito. Hola. Hola. Qué bueno que siempre sí te animaste de conocí un rato, aunque sea. Aunque, bueno, tuve que dejar a una de las asistentes encargada del evento. Pero, bueno, todo sea por la felicidad y el bienestar de mis niños, ¿verdad? Ay, qué bueno. Oye, ¿ya llegó Ricardo? No, él todavía no ha llegado. Para... Isabel. Hola, Le, ¿cómo estás? Hola. ¿Te ayudo? Sí, gracias. Qué bueno que te veo porque no sé qué casa es. Ah, pues es acá, ya llegamos, sí. Estaba a punto de llamarte, de hecho. De veras. Sí. Vamos a entrar. Mira, combina nuestros regalos. Sí, nos pusimos de acuerdo. Por favor. Gracias. Hola. Hola, buen día, Adela. Con permiso. Voy a ver a mi cachorro. ¿Cómo vas, mi amor? Oye, ¿no es que iba a venir mi papá? ¿Qué? Pero no te preocupes, ya no va de tardar. Tú juega, mira cuántos niños hay aquí. Estás jugando muy bien. ¡Papá! ¿Qué pasó, Fede? ¿Qué onda? Yo te extrañaba. Y yo a ti, campeonazo. ¡Natalia! ¡Papá! ¡Córrele, hermosa, córrele! ¡Ya te queríamos ir! Y yo a ti, mi amor. ¿Cómo estás? Mira, Alejandra, te presento a mis hijos, Natalia y Federico. Hola. Hola, ¿tú quién eres? Mucho gusto, yo soy Alejandra. Trabajo con su papá. ¿Eres abogada? Sí. ¿Por qué nunca te habíamos visto? Pues porque acabo de entrar a la oficina. Ah, ¿tú me acompañas por una paleta? Claro que sí, te ayudo. Sí, gracias. Sí, mi amor, vamos por esas paletas. Eso. Que se diviertan. Buen día. Hola, buenos días. ¿Viene a la fiesta? Ay, no, no, traigo algo para la señora Isabel. Si quiere, pásale. No, 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 porque tengo prisa. ¿Usted se lo puede entregar, por favor? Sí, claro. Muchas gracias. De nada. ¡Gracias!